El siguiente segmento es patrocinado por Maro Magazine, una nueva ventana para todo tu entretenimiento. Minuto Deportivo en el plano nacional. Resultados de la Liga del Fútbol de Guatemala, una jornada de goleadas. Cobán Imperial derrotó 3 a 1 al Deportivo Achuapa. Antigua goleó a Marquense 4 a 2, mientras que Chinabajul hizo lo mismo con Malacateco, 3 goles a 1. Y el domingo por la noche Comunicaciones en Casa pierde frente a Xelajú 4 por 0. Los partidos pendientes porque fueron reprogramados de esta jornada, Guastatoya Municipal y Zacapa Mixco. Con esto, Xelajú es el nuevo líder con 20 puntos, Chinabajul 20 en el segundo, tercero Municipal 19 puntos, Cobán es cuarto con 15. Antigua también está con 14 puntos, luego está el equipo de Achuapa con 13, Comunicaciones en el séptimo con 13. Mixco tiene 12 puntos, Malacateco 10, Marquense 10. En el undécimo puesto está Guastatoya con 6. Y en el último lugar Zacapa con solamente 4 puntos. Más información, Selección Nacional ya instalada en Costa Rica. Hoy tendrá una actividad, la activación física por la mañana y por la tarde a las 18.15. Conferencia a la prensa por parte de Luis Fernando Tena en el Estadio Nacional de Costa Rica. Y a las 18.30, reconocimiento de la cancha del Estadio Nacional donde mañana Costa Rica enfrenta Guatemala. Y para cerrar la información en comunicaciones, luego de la goleada frente a Xelajú, su técnico, Willy Fernando Coito Olivera, renunció ante la prensa deportiva manifestando su agradecimiento al plantel, a la afición y sobre todo por los logros alcanzados por comunicaciones. Pero por los resultados últimos, era tiempo de dar un paso al costado. La administración encabezada por Juancho García, analiza desde hoy cuál será la situación técnica del equipo blanco. Es la información en el Minuto Deportivo del Plano Nacional. Este segmento fue patrocinado por Maro Magazine. Disponible ya en Google Play y App Store.